Xochitl Galvez ya es oficialmente la candidata de oposición al registrar formalmente ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, su candidatura como candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD. Fue un día agridulce para la ahora candidata, a quien se le vio cansada y notablemente afectada por el inesperado fallecimiento de Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda del Gobierno del presidente López Obrador, desertor, y quien hasta antes de su partida fue el encargado de la Mesa de Finanzas Públicas en la antesala de la publicación del proyecto de gobierno de Xochitl Galvez, una figura clave a la que ella dedicó un minuto de silencio tras dar un brinquito de emoción al obtener su constancia como candidata. Su intención era poder tener un día de luto en su memoria, pero los tiempos en el INE ya no pudieron hacer posible el retraso de su registro. Esto lo comentó Galvez en una entrevista radiofónica al periodista Ciro Gómez Leiva. En otros asuntos, durante el discurso de Xochitl Galvez tras su registro como candidata, también criticó los mensajes de AMLO en contra de la marcha del domingo 18 de febrero que llegó al Zócalo de la Ciudad de México. Lo llamó mal perdedor y pidió al INE y al Tribunal Electoral estar atentos de lo que ella llamó instintos autoritarios. También le mandó un mensaje directo al presidente pidiéndole que deje de meter las manos en el proceso electoral. Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.